Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos, yo soy Fildran y esto es un capítulo más de cómo compramos o qué comprar en Argentina que la verdad se está volviendo un poco tedioso, confuso y hincha pelotas estoy acá por eso con mi querido amigo el de bromas que la verdad tengo ganas de Antes que nada agradecerle a todos los que se están sumando de corazón Este último mes fue una locura, somos más de 170 suscriptores, 150 más o menos en un puto mes Si estás por primera vez acá aprovechar para decirte que te suscribas y que le des a la campana así no te perdés ninguno de los vídeos que estamos subiendo, si tenés alguna inquietud, si tenés alguna duda sobre todo estos últimos vídeos que fueron muchos de compra, suscribirte Si querés ver más gameplays déjenlo en los comentarios, esto va para todos Si quieren ver otro tipo de contenido en los comentarios, yo igualmente voy a estar subiendo contenido variado, creo que voy a empezar a montar porque estoy disfrutando más de grabar, de hacer vídeos, de divertirme, de divertir, de informar, de comunicar que de jugar, te diría Y además tengo más tiempo, además tengo más tiempo de estudio y con todo esto el celular y que se yo Bueno, así que nada, eso Suscribanse Suscribanse La cuestión, hice dos compras hoy Hace un rato dormido con la lagaña pegada mientras atendía a Fran y a Nacho Dije voy a hacer unas compras de mierda o no tanto porque la verdad compré dos juegos que estaban en mi mente siempre estuvieron Los vi jugar y muchos me los recomendaron y tenía ganas Estaban en promo Dije Vamos a hacer las cosas que hay que hacer Cuestión Fui y compré en Greenman Gaming, señores Y después también compré en Steam Estoy comprando Mastercard Vamos a poner pausa Félico Ramos Que ese soy yo Ya lo saben de previos vídeos A comprar, fíjense Me va a mandar al portal de Boa Compra Estuve viendo, foreando un poquito en Boa Compra Algunos tienen problemas Pero mucha gente no Así que si ustedes tienen problemas Para comprar en Boa Compra En esta plataforma Digamos de pago Háganmelo llegar Por favor Y saber que problemas tuvieron Así lo compartimos entre todos Como siempre Una vez cargado mis datos Finalizo la compra Como recién pudieron ver Y listo ¿Sí? Ok Me llegan los mails respectivos Y bueno Se está procesando tu pago Se está procesando tu compra Sabe como se da toda la mierda Ya está listo para jugarlo Tenés la aquí Tenés acá ¿Cuánto me cobró? Es la aposta El bromas ahora le va a mostrar Ahí arriba El print de Voila ¿Cuánto me cobró? Voila Absolutamente nada 78 pesos Gente Lo que salía 77,50 Saben que redondea Greenman Gaming O Boa Compra Así que bueno Se morfan esos centavitos Pero me chupan un ¿Eh? Porque al final no pagas impuesto No pagas nada Me cargé 200 Hice la compra Genial Y vamos a Steam Ahora lo que si me colgué No grabé en Steam Les dije que me había levantado dormido Se lo dije O no se lo dije Se lo dije Pero acá tienen todo El historial de compra Me voy un poquito más Para acá al costado Y ven allá arriba Que está Beholder 72 pesos Entonces Ahora mi querido compañero El broma Les va a mostrar Se los puedo mostrar yo Si quieren Cuánto gasté En Steam 87,12 ¿Qué si hacemos rápidamente? Una Calcu Que sacamos acá nomás Y hacemos 72 Por 1.21 Nos da exactamente 87,12 Resumiendo todo esto 87,12 Es el 21% más De lo que salía del juego Con lo cual Solo me cobraron IVA La cara de ese hombre Es porque No entendía nada Yo les dije ayer Que estaba dormido Se lo dije O no se lo dije Se lo dije Bueno Cuestión que Ahí les muestro Fíjense que después Me puse a boludear Y metí plata invertida Hice una inversión Estas boludeces Para ir testeándola 29,12 Era el saldo Que me quedó Después que compré Estos 87,12 ¿Ok? Voy a abrir Calculadora de nuevo Tuck Abro calculadora de nuevo Lo che a este mamerto Que estaba acá al lado mío Y ponemos 87,12 Más 78 Más 29,12 Que es lo que le mostré recién Y nunca llego A los 200 pesos Que había puesto Me faltan 5,76 ¿Qué serán Esos 5,76? Bueno El juego en Steam Me salió 72 pesos Entonces lo que hacemos 72 por 0,08 Que es el 8% 5,76 Vamos a resumir Ahora si le voy a dejar claro esto Greenman Gaming No nos cobra absolutamente nada Ni IVA Ni impuesto El precio que dice ahí Es lo que vamos a ir a pagar Con tarjeta bola En el caso de Steam Nos cobra El 21% Más el 8% A ver El 21% de 72 Más El 8% De 72 No el de 87 ¿Ok? Si no tendríamos unos centavos de más Con lo cual Espero que haya quedado claro Tanto para mí Porque lo vi a la noche Ese mismo día Lo solucioné Entre una cervecita Y un asadito Ahí estamos Esto va a pasar Con todas Las empresas Que erradiquen O tengan razón social O facturen No sé bien Si hay algún contador por ahí Creo que Uno de los chicos Uno de los que recomendó Greenman Gaming Martín Está por ahí Y sabía del tema Para Boa Compra Tiene oficina en Buenos Aires Por lo que pude leer Entonces factura acá Entonces al facturar acá No te cobra ningún tipo de impuestos Con lo cual Gente Greenman Gaming Es una buena opción Obviamente Tiene menos juegos Tiene un sistema de VIP Tiene un montón de cosas Para ir a ver Pero Siempre antes de comprar un juego Podrían echarse una vistita Ahí A ver Está acá Como ya vimos el Resident Evil Lo vamos a ver después El Resident Evil está Así que bueno Los dejo con el resto del video Que vamos a charlar De otras cositas Además Y algunas preguntas Que me hicieron Los suscriptores En los videos pasados Perdonen por la confusión Y por este corte Y por este cambio de día Por eso sale un día atrasado el video Nos vemos Ahí los dejo con el otro muchacho Como Pueden observar Hago la tarea Si Hay algunos Amigos Alguna gente Que me hicieron algunas preguntas En el video anterior Dicen Muy bueno Habría que probar Comprar con Wallab Porque es un huevo Era el Rappi Si compras por Steam Solo te cobra el 21% Si Ahí va Compré por Steam Y si me cobró el 21% Compré por Greenman Gaming Y no me cobró Al querido amigo Que nos había preguntado antes Checa por alguna página Para comprar el Black Desert Si Estoy investigándole un poco más Porque tampoco quiero decirle Compren acá Hay muchos lugares de compra Y pibes argentinos Están haciendo Su negocio Bien O sea Un negocio Acá en Argentina No te la tenés que buscar Rebuscar No podés vivir la vida Así nomás Tenés que tratar De no cagar Al que está al lado tuyo Si le podés dar Un servicio mejor Si tenés alguna posibilidad Etcétera Hay gente de trades Hace mucho maneje Con trades De skins De CSGO Podés llegar a comprar Con ellos Si Y te cobran una comisión Obviamente No te van a regalar Te cobran No te cobran impuestos No te cobran el IVA No te cobran lo que era El país Y qué sé yo ¿Me entendés? Vos vale Comprar a los chicos Y en vez de salirte Un 50% En su momento Te sale capaz Un 10 o un 20 Bueno Un muchacho acá Quiso comprar Red Dead Redemption 2 Y sí Hay algunas cosas En Green Man Gaming Que no se pueden activar Hay algunas cosas aquí Que no son activables Para Steam Creo Algunas cosas no Fíjense Doom Acá Es activable En Bethesda ¿Ve? Dice Será canjeable En Delderscron Online Porque un DLC Entiendo Bueno Es una verga Justo este que agarré Pero bueno Este está en Bethesda Y si seguimos buscando Dragon Ball Z Por ejemplo Si lo vamos a ver Está activable En Steam Bueno Parece gente Que no está más Red Dead Redemption ¿Eh? Red 100 Neville Que todos estamos Con el ojo puesto aquí Está para Steam Está bastante barato A ver No está barato Está más barato Que el coso Y no te cobra nada O sea Si tu mente Lo va a comprar Yo diría que ya Lo tendría que comprar Si pagás con alguna Esto fue lo mismo Más o menos Me hicieron muchas preguntas Del mismo tipo Así que ya saben Pagué con Wallah Tendría que probar Obviamente Con pagar con tarjeta De crédito Aunque yo diría Que no nos la volemos Tanto Porque si no la recontra Mil volamos Con cualquier medio de pago Y voy a hacer posiblemente Una prueba La semana que viene 23 El año nuevo lunar Y va a haber Rebajas de Steam ¿Si? Le tiré el datito ahí Para que se vayan acomodando Si les gustó el video Como siempre Llegaron hasta acá Denle like Suscríbanse Por favor Nada Suscríbanse Que la verdad Que estamos creciendo Como comunidad Y está muy bueno eso Y nos vemos la próxima Disfruten No se la vuelen Para volármela Estoy yo Y les voy Dando una mano En lo que pueda No se olviden Dejarme en comentarios Si tienen alguna duda Y si quieren que hagamos Algunas pruebas Más Nos vemos la próxima Chau chau